¿Qué es el sensor de presión absoluta? De nuestro múltiple de admisión según las condiciones a las que tengamos el auto Y nada más, rápidamente pues, este sensor, un repaso rápido, como sabes es de 3 cables Uno es alimentación de 5 voltios, el otro es tierra Y tenemos el otro que es el cable de señal a la computadora Nosotros lo que vamos a hacer en este video es chequear en osciloscopio cuál es la señal que sale de aquí Y a la vez, aprovechando que ya nos vamos a conectar, vamos a ver los valores de este sensor Del cual es conocido que está bien, este sensor está bueno Y vamos a ver los valores aquí y cómo se ve la señal acá ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente ya tenemos aquí, son 3 cables En este caso es un sensor de Chevrolet Los colores son los normales Vamos a darle una vista aquí en el diagrama Está un verde, un gris y un morado Como si, un morado parece ser Y nuestro sensor de, nuestro sensor, nuestro cable de señal es el verde Casi típicamente, de hecho este diagrama es para otro año de camioneta Y los colores coinciden de todas maneras El caso es que nos vamos a conectar a nuestro cable verde Y de ahí vamos a sacar la señal ¿Cómo nos vamos a conectar? Pues fácilmente En nuestro osciloscopio vamos a Tenemos nuestras dos puntas de prueba Nuestras dos cables de Nuestras dos puntas de prueba La negra la vamos a poner a tierra Y la roja la vamos a poner al cable de señal Igualmente con el multímetro Ok, pues ya nos conectamos Nuestra punta roja, aquí el cable de señal lo pase por aquí arriba Aquí estamos en el Me conecté el tanto multímetro Como osciloscopio al cable de señal Y tanto multímetro como osciloscopio aquí al negativo de batería Aquí en el En el osciloscopio como le hice Pues Este sensor al ser un sensor análogo No ocupa tiempos rápidos Este sensor lo podemos ver La podemos poner nuestra escala horizontal Que es la escala de tiempo A 5 segundos o a 10 segundos Según como tú lo quieras ver de rápido Yo lo pongo en 5 segundos Porque así me Se me hace que No está ni tan rápido ni tan lento Pero se puede poner a 2, a 5 Como tú quieras Y la escala vertical Que es nuestra escala de voltaje Pues yo usualmente En este caso como el sensor va a variar en los rangos De los 0 a los 5 voltios Pues pongo toda la pantalla a 8 o 9 voltios Y como ves aquí va a estar mi línea del 0 Y de aquí para acá vamos a A ver el voltaje Voy a poner mi multímetro En la escala de voltaje directo De voltaje directo Ahora voy a poner la llave del switch en on Para ver las primeras lecturas Para irlas viendo Y empezar a ver la señal Ahí ya tenemos la llave del switch en on Y como ves ya inmediatamente nos sube la señal Hasta los 4.7 voltios Esa es nuestra señal inicial Sin vacío Sin vacío es la señal que nos da nuestro Sensor de Sensor de presión absoluta Del múltiple de admisión O nuestro sensor MAP Ahora lo que voy a hacer es recorrer un poquito para abajo la señal Para que se alcance a ver bien Y vamos a A prender el carro y dejarlo en marcha mínima Para ver los valores en marcha mínima No voy a cortar la toma Así lo vamos a prender Y aquí puedes Aquí lo que quiero es que Lo que quiero en este video es que se vea la señal Ahí se está mirando Tanto señal como valores Voy a acelerar a diferentes Variar el grado de aceleración de la camioneta Para ir viendo la señal Como se va a comportar Tanto la señal como el voltaje Y aquí lo que quiero ¡Gracias! ¡Gracias! como ves aquí no tiene mucho caso que yo hable se puede escuchar que tanto se está acelerando el motor las condiciones en las que está trabajando el motor y los voltajes los podemos ver así como la señal nada más hay que recordar que cuando está en marcha mínima tenemos mucho vacío en el múltiple de admisión cuando aceleramos perdemos ese vacío entonces cuando nuestra señal sube para arriba como puedes ver, nuestra señal sube perdón, sube el voltaje así como cuando teníamos solamente la llave del switch de no nuestro voltaje se quedaba arriba porque no había vacío en condiciones de una aceleración de pie hasta adentro o de mariposa totalmente abierta la señal va a tender a subir a subir su voltaje, lo voy a hacer de vuelta si quieren ahí se ve como sube nuestro vacío baja nuestro vacío, sube nuestra señal y ahora que vuelve a alcanzar el vacío inmediatamente después alcanza sus valores mínimos, valores máximos en aceleración y valores mínimos cuando recupera la marcha mínima y ahora que sea en la llave del morir fuera como ni la llave del auto y la llave que se muestra una llave que se muestra Ahora voy a apagar ya el carro Para finalizar con las conclusiones Bueno pues ahí ya no más dejé la pura llave del switch en ON O la llave hasta la posición de ON Y como ves Ya no hay nada de vacío Nuestro voltaje sube Está el voltaje con llave de switch en ON únicamente Estos valores pues son valores Típicos de un sensor que está bueno Un sensor MAP Está bueno Y simplemente pues Si se tiene la ventaja de tener el osciloscopio Pues claramente vamos a ver En este caso el sensor está bueno Pero cuando un sensor está malo Inmediatamente se ve que Tanto los valores no se corresponden En nuestro multímetro Y en nuestro osciloscopio pues se va a ver una señal En interferencia Se va a mover sola Otra cosa que podemos hacer también Y que nos sirve mucho En el caso de otra que tenemos osciloscopio Yo aquí estoy conectado al sensor MAP Como podemos ver estoy conectado directamente al cable Por medio de esta herramienta También puedo conectar con un clip Pero como estaba un poco incómodo Pues utilice esta herramienta Y que la recomiendo yo mucho Pero mi punto es que Siempre hay que mover el El conector con la mano Un poquito los cables con la mano Y ver la señal Que no haya movimiento Que no haya ruido Que no haya variación Así con la llave de switch Hacer ese Moverle aquí con la mano Tratar de moverle así Con la mano De manera moderada Y ver que no haya Ninguna variación En la señal Muchas veces Lo podemos hacer también Con nuestro multímetro Ver que no cambie Los valores Así con la pura llave de switch No nada más Y con el O si los cuerpo Pues más fácil Al menor valor O a la menor interferencia Al menor error Que tenga un sensor Que está por fallar Nos vamos a dar cuenta rápido Pues ya Ya de mi parte es todo Este video no más Es de referencia Ya tenía otros videos De SensorMap Pero no había presentado Lo que es la La señal en el osciloscopio Ahora lo hago Y pues de mi parte es todo Gracias por haber visto el video Y ojalá ahí te sirva Hasta pronto